Bueno, Mariano, ¿cómo estás llevando la adaptación y el laburo de pretemporada? Que por lo que vemos, y hoy para los arqueros fue bastante durito. Sí, no, bien, un poco estaba desacostumbrado al trabajo tan duro, porque ya en Europa no se trabaja de la manera que se trabaja acá, pero bueno, ya un poquito con un poco más de ritmo. ¿Qué notás, este, cosas diferentes del trabajo más allá de eso que decís? No, bueno, la intensidad del trabajo, ya es mucho más tranquilo, no se trabaja así. Nosotros estamos haciendo tres turnos todos los días y allá son dos y mucho más tranquilos, más relajados. Los chicos hoy corrieron una barbaridad, nosotros también trabajamos muy bien en el arco, así que no, se maneja otra intensidad de trabajo. ¿Notás que estudiantes están en la mira de todo el mundo periodístico y futbolero como uno de los grandes candidatos para lo que viene? Sí, eso desde un principio, pero bueno, tenemos que seguir así y mantener las expectativas que tienen todos ustedes para estar ahí. Mariano, hace un par de semanas cuando vos llegaste, todos los medios manejábamos que era casi segura la salida de Mariano Andujar, y hoy tal vez no es tan segura. ¿Cambian algo tu pensamiento cuando llegaste de estudiantes? No, para nada, no, es cuestión de esperar y bueno, esperemos que se dé obviamente lo de Mariano porque sería un bien para todos y nada, si no es así, bueno, pelearon un puesto y nada. Formaste parte de un Banfield que dio mucho a hablar en el oficio, ¿lo sentís que lo hizo en el grupo que también va a dar que hablarte? Sí, creo que sí, hay un plantel muy bueno y bueno, esperemos estar ahí peleando arriba. ¿Estudiantes es lo que te imaginabas, Mariano, lo que te había contado? Más, más, yo no me lo imaginaba así y bueno, cuando vine la verdad que me quedé sorprendido, así que no, una institución muy, está muy bien armado y nada, está para pelear cosas importantes.